Durante el recorrido, las máximas autoridades de la provincia intercambiaron con trabajadores de la empresa agropecuaria Orquita, lugar donde ya quedaron plantadas las 300 hectáreas de papa comprometidas para la campaña de frío. Además, se analizó el compromiso del mayor polo productivo del territorio, que asciende a 5.000 hectáreas de cultivos, de las cuales se han cumplido 3.500. La visita incluyó también el intercambio con los integrantes de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Nicaragua Libre, del municipio de Rodas, para conocer sobre el corte de caña para la zafra. Esta cooperativa sobrecumple su plan diario, que consiste en 210 toneladas de cañas, enviadas a los trapiches del Central 14 de julio. Asimismo, resulta una de las bases productivas que más materia prima aporta a la zafra. Por su parte, en el Central Ciudad Caracas, analizó acerca del incumplimiento de 1.000 toneladas de azúcar por debajo del plan propuesto por esta empresa. Los principales problemas estuvieron al inicio de la contienda, causados por la deficiente disponibilidad de piezas y agregados para los equipos de tiro. El periplo culminó con la visita al Hospital Provincial y el Pediátrico, instituciones donde se conoció acerca del aseguramiento, logística, así como el tratamiento a pacientes y sus familiares. Alien Armas Enríguez, Notizur.